Estamos estudiando las epístolas de Pablo y vamos despacio, pero a conciencia y examinando lo que la Biblia nos enseña. Hoy vamos a estudiar 1 Corintios capítulo 8 y 9 y yo sé que algunos van a decir, ay pastor nos va a tener aquí hasta como las 12 de la noche. No hombre, no se creen, es que tiene cortito lo que cada uno de estos capítulos tiene, literalmente el capítulo 8 habla de las cosas sacrificadas a los ídolos, obviamente nosotros no tenemos tanto problema con eso porque otra vez era por causa del tiempo aquel en que ellos estaban viviendo y las culturas que se vivían, claro vamos a ver algo de ahí todavía. Y el capítulo 9 habla de los derechos del apóstol, los derechos del enviado y ya llegamos ahí. Pero igual los podemos ver en unos cuantos versos que examinemos y podemos pedir a Dios que nos edifique, pero siempre me gusta pedirle a Dios un título para que usted se enfoque y se lleve algo en esta noche. Y yo le puse por título, el amor edifica, dígalo conmigo, ¿qué hace el amor? Edifica, o sea, el amor busca edificar, el amor, ¿qué es lo contrario de edificar? ¿Eh? Destruir, sí, destruir, o sea, edificar es build up, ¿verdad? Edificar y lo contrario sería destruir, desbaratar. Entonces, vamos a ver aquí en los primeros tres versos, capítulo 8 de 1 Corintios dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ahora, fíjese lo que dice, el conocimiento embanece. ¿Por qué dice el conocimiento embanece? Porque mira, si yo estudio la Biblia solo para pelearme con otros, solo para demostrar que yo sé más, eso es una persona embanecida. Por eso dice, el conocimiento embanece, porque no es ese el propósito. Si uno, mira, los fariseos y los escribas, ellos sabían toda la Biblia. Pero dijo Jesús, les faltó la misericordia, les faltó la fe, les faltó que tuvieran amor para con la gente, les sabían mucho de letra. Entonces dice, el conocimiento embanece, y ahí viene de donde saqué el título, pero el amor edifica, el conocimiento embanece, pero el amor edifica. Obviamente nosotros queremos estar del lado de donde el amor nos ayude a edificar. Número uno, nuestras vidas, porque yo te voy a enseñar hoy que tu propia vida se edifica también, pero edifica las vidas de los pequeñitos, de tu familia, y edifica la vida de la gente de la iglesia, edificamos la vida de toda la demás gente, porque el amor edifica. Entonces dice el verso 2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Aquí nos enseña que la parte principal de todas las cosas es que amemos a Dios, amados hermanos. Si alguno ama a Dios, podríamos decir, en Coahuila decimos, ya la hiciste. Si alguno ama a Dios, ese es el ingrediente principal para movernos en las cosas que Dios quiere que hagamos por él. Bueno, empieza, vamos a ver cuatro o cinco versos de este capítulo 8 para ilustrarnos el punto que trae en el verso 4. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, ese es el tema de todo el capítulo, viandas, viandas quiere decir comidas, que se sacrifican a los ídolos. Los corintios le mandaron preguntar a Pablo y le dijeron, oiga, apóstol, ¿y qué de esas comidas o esas carnes que sacrifican a los ídolos? Otra vez, la cultura de aquel tiempo y las cosas que estaban pasando en aquel tiempo era muy común que la gente mataba a una vaca, por decir así, mataba a una vaca y entonces ofrecía parte de ese animal a sus dioses, Baal y los otros montones de dioses que tenían, y luego colgaban lo que sobraba de la vaca ahí afuera y decían, a la venta, for sale. Y entonces la gente le compraba el pedazo de carne que quería comprar, pero ya sabían que aquel otro adoraba ídolos, la gente, o sea, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Y entonces ya sabían que Don Chón era adorador de ídolos, y entonces cuando sacaba animal ya sabían que él había ofrecido una parte de ese animal a los ídolos. Y entonces ellos decían, pregunto o no pregunto, o nomás me la como y ya. Y ellos le preguntaron eso, y por eso el apóstol contesta el verso 4 acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Mira, mira el punto primero que da aquí. Sabemos que un ídolo, ¿qué cosa dice? Nada es en el mundo. ¿Qué es un ídolo? Ahí está. Para empezar, aprende eso. Sí, porque a mí me ha tocado estar con gente que estamos en una casa donde está un ídolote aquí atrás de nosotros. Ay, hermano, me da ñaña. Un ídolo no es nada. Ahora, para la gente que tiene los ídolos son muy especiales y nosotros nada ganamos con decirle, quite ese mugre ídolo de ahí, no le va a hacer nada, no le va a hacer bien, está ofendiendo a Dios. Pero así no lo vamos a ganar. Como lo podemos ganar es que le hablemos del amor de Dios en Cristo Jesús y le enseñemos lo que Cristo Jesús hizo por esa persona. Y cuando Dios haga la obra, solita va a quitar el ídolo. ¿Cuántos dicen amén? Pero para empezar, a nosotros tocó en una casa de paz en particular, una casa donde fuimos a llevar el estudio y había un montón de ídolos ahí. Pues eran de la familia, muy de ellos. Pero yo tenía siempre el entendimiento que un ídolo nada es en el mundo. Y luego dice, y que no hay más que un Dios. El ídolo no es nada. Dos principios aquí en este verso 4. Un ídolo no es nada. Y número dos, solo hay un Dios. ¿Cuántos alegras de estar sirviendo al Dios Todopoderoso que nosotros servimos? El verso 6 dice, para nosotros sin embargo solo hay un Dios. Y nos enseña, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. ¿Cuántos dicen amén? Solo hay un Dios. De Él procede todo. Y nosotros somos para Él. Y luego dice, y hay también un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Y otra vez, y otra vez, y nosotros por medio de Él. Primero dijo, nosotros somos para Él. Para Dios. Pero ahora, en Cristo, aprende esto. Todo lo que somos es por medio de Él. Si tenemos cualquier habilidad, es como por medio de Él. Si podemos cantar, es por medio de Él. Si podemos trabajar, si podemos respirar, si podemos venir a la reunión, es todo por medio de Él. Nunca se nos olvide. Porque cuando decimos, ah, no, pero es que yo, eso sí, yo ya sabía hacerlo. No, no sabías. Todo es por medio de Él. Luego, en el verso 10, dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa, en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Fíjate lo que habla acá, en el verso 10. Y eso, aquí, es un poco, un poco difícil para nosotros, ver un escenario de estos, excepto en los restaurantes chinos. Porque en los restaurantes chinos, muy a menudo tienen, ¿cuál ídolo hay afuera? Al Buda. Y con sus ofrendas, y en otros le cuelgan así como pelos, dólares acá, y flores, frutas. Porque ellos, los dueños, el dueño, tiene esa creencia que ese ídolo le va a dar negocio. Y mire todos los mexicanitos, yo creo que es un ídolo para los mexicanos, todos los mexicanitos que caemos. Pero el asunto es ese, uno dice, uy, yo no voy a comer aquí porque me gusta el gato y todo, el sazón, pero el conejo, dice mi esposa, ¿qué es conejo? Porque no parece pollo, hay que investigarle qué es. Pero ya mi esposa le, parece que le descifró el enigma. Entonces, uno dice, pues me gusta, pero, ay, pero mira el ídolo ese que tiene ahí. Y entonces, uno otra vez, tú que tienes conocimiento, dices, pero un ídolo no es nada. Sabemos que un ídolo no es nada. Estamos seguros. Tenemos firmeza. Amén. Entonces, pero viene lo que Pablo dice en este verso 10, que viene alguien que todavía no está seguro y que no es maduro. Y entonces alguien que, por ejemplo, él adoraba muchos ídolos y ahora de pronto dice, ay, los ídolos son malos, no debo de tener ídolos y la gente no debería de tener ídolos. Y entonces, te ve a ti que fuiste con los chinos. Y ahí está el Buda, grandote. Acá por la Tidwell está entrando, muy grande. Y entonces, el que es débil dice, y el hermano va a comer ahí. Y entonces, tú dices, dentro de ti, tú dices, pero yo sé que un ídolo no es nada. Pero dice que el hermano, que es débil, puede ser que, dice que su conciencia de aquel que es débil, dice, entonces, puede ser que dijera, ah, pues yo también voy a comer. Y por supuesto que los que tenemos conocimiento, quisiéramos que aquel que es débil avanzara. Pero, lo que el apóstol está hablando, lo leemos en el, en el verso 12, lo que está hablándonos es, dice, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo, pecae. Porque ahora, porque ahora me voy a mover del ejemplo de los chinos. Y, y piense en algún otro ejemplo, o en alguna otra cosa, que usted como madura, como persona madura, le voy a decir una, mire. Y, y a ver si no me, pero, algunos, algunos de acá dirán, pastor, es casado esa persona, tiene su esposa, pastor, que de malo hay en, en bailar. Eh, mire, mire, mire por donde va, cabroso la situación. Y, y entonces, alguien que es maduro, dice, mire, yo con mi esposa ahí en la cocina, yo, vaya, ¿cuál es el problema? ¿Qué le voy a decir yo? Vaya, todo lo que quiera. Eh, sí. Porque en realidad, dos personas casadas, haciendo eso, ¿cuál es el problema? Pero, el problema es que después salen a la cocina, se salen al, al patio, ¿ves? Y luego, al escape, o sea, ya por último, ya andan en el escape, porque, porque al último dice, pues se acabó que no es, no es nada. O sea, pero lo que empezó siendo bueno, ¿me entiendes? O sea, si, si a mí me dicen, mire, yo pongo la música ahí, hermano, y bailo con mi esposa, ¿es malo? No, hermano, haga ejercicio. Es malo que no haga ejercicio, pero haga ejercicio. Pero, entonces, ese hermano maduro, que dice, pues yo, yo sé que eso no es malo. Pero, entonces, traslada eso más allá, y como le digo, ya finalmente anda en los antros, en los lugares. Y, entonces, el hermano de débil conciencia dice, él sabe, la persona que es madura, él sabe que no va a tomar, él sabe que no va a hacer nada. Pero, el otro dice, oye, pero mira cómo anda ese brother. Y, mira, y es el brother que da la clase en la escuela dominical. Y es el que canta. O es el que hace esto, o es el que hace lo otro en la iglesia. Y, entonces, dice, pecamos contra los hermanos porque herimos su débil conciencia. Y, dice, que al mismo tiempo que pecamos contra los hermanos, fíjate lo que es más grave, contra Cristo pecamos también. O sea, que aquí nos enseña otro principio que es más grande todavía que lo que estamos aprendiendo. Que cuando nosotros ofendemos a algún hermano o pecamos contra algún hermano, uno dice, ay, pues perdóname, hermano. O sea, soy humano. Le echamos todo el rollo ahí. Pero, en realidad, y Cristo, porque dice que pecamos contra los hermanos, pero al mismo tiempo pecamos contra Cristo. Entonces, por eso, el último verso, el 13, dice, es que es el último del 8. ¿Ve qué rápido? Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer. Ahora, pero pare ahí, porque ahí dijo la comida. Pero, aquí usamos algún otro ejemplo, parte de la comida, pudiera ser la comida, pudiera ser el vino, pudiera ser cualquier otra cosa, cualquier actividad. Mira, hay gente que, en mi pueblo, el pastor no dejaba a los hermanos ni ir a la plaza a dar la vuelta. Y, entonces, los hermanos de esa iglesia veían a los demás como que ir a la plaza era malo. O sea, yo sé que usted me dice, ay, hermano, ¿qué es eso? Si yo doy 10 vueltas y no me pasa nada. Yo sé, y nada tiene que ver. Pero el otro, que es débil, dice, ah, no, pero eso no se debe hacer porque en mi iglesia no lo hacemos. Y, entonces, ahí cabe cualquier cosa que tú y yo tengamos libertad para hacer, pero, pero que otro no tenga todavía esa libertad. Y no es que no la va a tener, porque con la ayuda de Dios creemos que podemos ayudarle a crecer. Porque, mire, mi labor como pastor aquí es ayudarle a usted a subir, a crecer, a diferentes escalones donde no ha llegado. ¿Cuántos dicen a mí? Yo quiero verle desarrollarse y crecer y madurar y ver las cosas como Dios las ve. Porque, claro, cuando vamos empezando podemos tener un poquillo problema, pero vamos avanzando. Ese es mi deseo y ese es el deseo para todos los hermanos. Pero acá dice, por lo cual, si la comida, lees a mi hermano ocasión de caer, la comida o el hacer cualquier cosa o ir al cine. Cuando nosotros nos convertimos, era pecado ir al cine. Le hablo esto, por lo menos en la iglesia donde nosotros, y no solamente en la iglesia, pero en el ambiente donde nosotros nos movíamos, no íbamos al cine. Y yo sé que hoy cualquiera dice, pastor, pero qué de malo tiene, si me como mis palomitas, si me como mi soda, ¿cuál es el problema? Yo digo, ¿cuál es el problema? Pero en aquel tiempo era otra onda. ¿Sí me explico? Y entonces si yo hubiera tenido libertad para ir al cine, pero otro hermano era débil, y entonces me veía ir, ay, hermano, ¿por qué anda ahí? ¿Y por qué anda haciendo eso? Entonces Pablo dice, hablando de esto, si eso que yo hago, vamos a ponerlo así, lees a mi hermano ocasión de caer, Pablo dice, no comeré carne jamás. Y nosotros debemos decir, yo no voy a hacer esa cosa jamás. Fíjate para qué, para no poner tropiezo a mi hermano. No voy a hacer eso porque no quiero poner tropiezo a mi hermano. Ahora, ¿por qué? Porque el título, porque el amor, ¿qué hace? Edifica. El amor no quiere tumbar, el amor no quiere llevarse melga, no quiere tumbar a la gente, no, el amor quiere edificar. Entonces, por causa del amor, no voy a poner tropiezo. En el capítulo que sigue, verso 9, dice, literalmente todo el capítulo habla de los derechos de Pablo como apóstol. Y yo quiero que piense aquí, primero, la palabra apóstol como una palabra que no es lo que quizá muchas veces pensamos. Porque hoy en día hay muchas iglesias que tienen problemas con la palabra apóstol. Y la Biblia dice bien claro, Efesios 4, dice que él puso cinco ministerios en la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. Y yo sé que algunos dicen, bueno, pero es que ha habido abusos de algunos apóstoles. Pero también ha habido abusos de pastores. Y también ha habido abusos de evangelistas. Y entonces, no porque compraste un bote de elote que te salió malo, ahora ya no vas a comprar ningún bote de elote. La verdad que no. Salió malo ese bote, pero no todos los botes están malos. Y así acá, puede ser que una persona abusó de su ministerio, de su don o de lo que Dios le había dado, pero no quiere decir que toda la gente de Dios hace eso. Pero aquí, para aclararle o ayudarle, la palabra apóstol significa enviado. A ver, diga conmigo, enviado. Diga conmigo, apóstol, enviado. Otra vez, apóstol, enviado. En ese sentido, todos somos apóstoles. Porque todos somos enviados. Enviados a nuestra familia, enviados a nuestros hijos, enviados a la gente, enviados a... Todos somos enviados. Todos. Todos los que somos de Jesucristo. Entonces, Pablo acá habla, en todo este capítulo, habla de los derechos de aquellos que son enviados. Aquellos que son enviados. Mira, vamos a leer el... A mí me llamó mucho la atención en el verso 14, verso 14, que dice, así también... Bueno, leamos 13 y 14. No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar, del altar participan. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que Dios, desde antes de la ley, mandó que los levitas, que era el grupo que iba a trabajar para Dios, para el altar, ellos no debían de poseer casas, ni de poseer negocios, ni poseer las propiedades que los otros tenían, porque los diezmos de los demás iban a suplir la necesidad de esa tribu, que era toda una tribu, la tribu de Leví. Note que hoy en día ese no es precisamente el caso. Hoy no hay una familia que tú digas, ay, es que esa familia, nada más eso. No, hoy todos participamos del sacerdocio, todos. ¿Cuántos? Todos participamos del sacerdocio. Sin embargo, hay gente que recibe el llamado con más fuerza y responde a ese llamado. Pablo dice, ay de mí, si no predicar el evangelio. Entonces, pero lo que está diciendo con este ejemplo, no que hoy en día hay levitas y que no, 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 no. Hoy en día somos ministros del nuevo pacto, eso es lo que somos, todos somos ministros. Pero hay ministros que nos ayudan organizando la iglesia o administrando los ancianos que gobiernan bien, también son las personas que dirigen la congregación, pero aquí este asunto no es como que el pastor es el padre y que él va a hacer todo y la gente nomás vamos a venir a sentarnos. No, 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 no. No. Todos participamos. La Biblia dice que todos nos podemos edificar unos a otros. También hay alguien que dirige, pero el asunto es de todos. Me llamó mucho la atención en el verso 14, porque mire, mire esto fuerte, fuerte, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan el evangelio. Donde me pegó fuerte es que dice que si hay alguien que anuncia el evangelio, debe vivir del evangelio, en otras palabras, debe de separarse para poder hacer un buen trabajo. Pero note, la parte que me pegó fuerte dice, ordenó el Señor. No es que haya, a ver si quieren, ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Entonces, primer lugar, el Señor está de acuerdo en que sus ministros o sus enviados, sus pastores, apóstoles, profetas, sean bendecidos financieramente por su iglesia. Sí, un gran, sí, todo este capítulo se trata de eso. Poco más arriba, Pablo dijo que el que siembra, siembra con esperanza de cosechar algo. Y entonces, y yo sé que esto no es ningún problema para nosotros. O sea, el saber que un ministro puede ser sostenido por la iglesia, puede ser ayudado financieramente por la iglesia para que no tenga problemas. Pero a mí me llamó la atención eso de que ordenó el Señor. Sin embargo, sin embargo, en el verso 18 nos enseña que aunque eso lo ordenó el Señor, el Señor no se enojó con Pablo, porque Pablo dice que no usó de ese derecho. Verso 18. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el evangelio presente, ¿cómo dice? Gratuitamente el evangelio de Cristo. Pero fíjese, ¿para qué? Para no abusar de mi derecho en el evangelio. O sea, que el Señor ordenó que el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Sin embargo, Pablo dijo, yo no quiero abusar, ese es mi derecho. Y le dice a los corintios, yo cuando fui a ustedes no les pedí nada. Cuando fui a ustedes yo trabajé, dice el apóstol, para sostenerme yo mismo. Y luego dice, no porque no tuviera necesidad, no porque no fuera correcto que lo hicieran, pero no, ¿para qué dice? Para no abusar de mi derecho en el evangelio. Y probablemente, yo no sé si sería el caso de Pablo, pero la razón que algunos, que yo sé que en este tiempo lo hacemos, porque ustedes saben que mi esposa y yo hemos servido como pastores por muchísimos años, desde el año 80, literalmente, en otra iglesia, a dos años servimos como pastores, y no teníamos salario. Y luego desde el año 82 empezamos a predicar acá en esta área, igual no teníamos salario y no tuvimos salario, y siempre trabajaba yo para sostener a mi familia. ¿Por qué? No porque creyera que era incorrecto que un pastor fuera sostenido por la iglesia, no. Pero, como dice acá, para no abusar de mi derecho, y más que todo para no poner tropiezo, porque te fijas que mucha gente lo primero que dice, ah, esos pastores se llevan todo el dinero, ¿verdad? Que es muy común ese pensamiento. No, el pastor se lleva todo el dinero. Pues para dar en la cabeza al diablo, nunca me llevé todo el dinero, ni poquito como el alcalde de que robó poquito. Porque esa no era la intención. Y aún hoy en día, la iglesia nos regala una ofrenda semanal que equivale, siendo ahora para mi esposa, siendo ahora para mí. Y el que lo quiera, yo se lo dejo. Cuando quiera agarrar el puesto, rápido. Pero no lo hacemos por dinero. No lo hacemos por dinero. Y es lo que dice Pablo. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Y eso, eso tiene que estar muy claro en nosotros. Uno no debe de buscar, a ver si me contrata la iglesia para que me pague. No. Tal vez te va a contratar, y tal vez te van a pagar, pero no debe ser con ese pensamiento. ¿Me explico? Debe ser, yo quiero servir a Dios. Amén. Primero tiene que estar en nosotros el hecho de que yo quiero servirle y presentar a Cristo gratuitamente. Se ve mal, se ve mal, muy mal, en campañas y en eventos. ¿Quieres ser sano? Traiga 100 dólares. O sea, imagínese qué ofensa al evangelio de Cristo. No debe ser así. Y por eso usted nunca va a decir, ¿quiere que ore por usted? Saque 5 dólares para... O sea, estoy en especial. No. Mil veces no. Cristo no lo dio gratis. Nosotros lo damos gratis. Amén. Eso es lo que el apóstol está hablando aquí, que aunque tenía derechos, él sirvió gratis. Entonces, lo que quiero decir es que Cristo ordenó, pero también se puede servir de a gratis. Y uno de los que más se agradó fue del apóstol Pablo. Entonces, entendemos que no es por demás. El verso 24 del capítulo 9 dice, ya llegando al final, otro principio poderoso que vemos aquí es que dice que debemos de correr nuestra carrera en Cristo de tal forma que obtengamos el premio. Mire lo que dice el verso 24. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Pare tantito ahí. Porque a mí me parece ahí, fíjate que feo, ¿no? Que todos corren. Yo cuando veo los programas esos de niños que hacen y que van a participar y cantar o actuar y luego nomás uno va a ganar. Y no, me todos son chiquillos llorando porque todos querían ganar. Son niños. No entienden. Pero los productores, o sea, lo que tienen es la lana. Sin embargo, la parte importante aquí es que aunque en el estadio todos corren y solo uno se lleva el premio, fíjate la parte importante aquí. Todos vamos corriendo la carrera cristiana aquí. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántos nos lo podemos llevar el premio? Todos. O sea, todo el que llegue, todo. Aquí no hay con que, ah, no, pero era nada más para aquel o nada más va a haber un ganador. No. Todos somos ganadores en Cristo. Amén. Entonces, pero el apóstol dice, solo uno se lleva el premio. Entonces, la parte que sigue, esa frase me llamó mi atención. Corran de tal manera que ustedes obtengan ese premio. Y correr de esa manera, mi amado hermano y hermana, es dedicarnos totalmente a lo que estamos haciendo, con todas las ganas. Ponle ganas a tu vida cristiana. no a medias, no a ver si, no. Determina que tu vida es de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí, vaya conmigo a Filipenses 3, por favor. Filipenses 3, del 12 al 14. Hablando de este principio, Filipenses 3, 12 al 14, dice, no que lo haya alcanzado ya, el premio, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir. Todos digan asir. Ahora, asir aquí en nuestro español quiere decir agarrar. Asir es agarrar. Para ver si logro agarrar aquello para lo cual fui también, ¿qué cosa? Asido. Pero sin H, que también quiere decir fui agarrado por Cristo. Cristo nos agarró, amén. Y Cristo te agarró y te dijo, vente conmigo, yo te haré pescadores, yo los haré, pescadores de hombres. Y Pablo dice, yo, no que ya lo haya alcanzado, pero prosigo para ver si logro agarrar aquello para lo cual fui agarrado por Cristo Jesús. Estamos leyendo hasta verso 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Fíjate lo que aquí es importante para ti y para mí. Pero una cosa hago. ¿Cuántas cosas hacía? Una, una. O sea, ponla, enfoque, enfoque, enfoque. Una cosa hago, me centro en eso. Y dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. atrás. Esa, de la cosa que hacía, la divide en A y B. A, me olvido todo lo que quedó atrás. Y luego, la parte B dice, y entonces, me extiendo a lo que está adelante. Esa es la, una cosa que el apóstol dice, yo me enfoco en él. Y, y le doy un consejo, nosotros debemos de, debemos de desechar todo lo que queda atrás. ¿Cuántos de nosotros decimos? No, pero y si yo hubiera, eh, él hubiera. y es que si lo hubiéramos hecho así, y ya pasó, eh, no vale la pena recordar el pasado y luego más aún cuando recuerdes el pasado y va a traer algún conflicto a tu persona o a tu familia, ¿para qué? O recordar aquel pecado que cometiste, ya te lo perdonó el Señor, eh, cuando le pediste perdón, él ya se olvidó. y entonces dentro de la una cosa que encargó el apóstol hacer es, me olvido ciertamente, ciertamente quiere decir por seguro, me olvido de lo que queda atrás, pero entonces me extiendo, fíjate, a lo que está delante, no lo que está aquí presente, lo que está delante, porque lo que está presente puede ser que todavía tengo problemas, todavía tengo los los afanes de la vida, pero voy más allá que los afanes de la vida y entonces me enfoco en lo que Cristo ha determinado para mí que yo voy a hacer en él, ¿cuántos dicen amén en esta noche? y dije que íbamos leyendo hasta el 14 y dice, prosigo a la meta, prosigo, no pares, nunca pares, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, tú y yo, mi amado y mi amada, nunca debemos de parar, cuando te sientas cansado, ora y pide a Dios la fuerza y dile, dame tu gracia Señor, porque yo sé que vives dentro de mí ahora, dame la gracia para seguir adelante, amén. Volvamos entonces a Corintios, ya estamos acabando el capítulo, los versos 26 y 27, versos 26 y 27 dice, así que, yo de esta manera corro, fíjate, dice, no como a la, como a la ventura, de esta manera peleo, peleo, no como quien golpea el aire, fíjate los ejemplos que está dando, porque acabo de decir del atleta que todos corren y entonces dice, yo de esta manera corro, ¿cómo corro? enfocándome en lo que está adelante, dejando atrás lo que quedó atrás, ya no recuerdo esas cosas, ya no las traigo a memoria, ya no saco del baúl del pasado, ese quedó allá, yo me enfoco, corro, enfocándome en lo que Cristo tiene para mí hacia adelante y luego dice, de esta manera peleo y fíjate como dice que él pelea, ¿qué opinarían de un boxeador que anda nomás nunca, no tiene ni un costal ahí para pegarle, ni un contrincante, chau, está loco, anda todo el día, y le pega, como quien golpea al aire, y dice Pablo, no como quien golpea el aire, verso 27, dice, sino que golpeo mi cuerpo, ah, ah, dice la maestra inglesa, digamos, ah, ah, como que te dan un golpe, ah, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo vengo a ser eliminado, el golpeo mi cuerpo es, yo lucho para dominar o sujetar la parte de mí que se quiere revelar contra Dios, la parte que no quiere perseguir a Dios, y de esta manera para que lo hago, el verso 22, para que hago todo esto, dice el verso 22, me echo débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me echo de todo para que de todos modos salve algunos, el mensaje que yo encuentro principal aquí en Pablo en el capítulo 9 es, yo voy a hacer todo lo que está de mi parte para agradar a mi Dios ganando a toda la gente que yo pueda ganar para el reino de Dios, yo creo que nosotros seremos hábiles en seguir eso, puede ir un amén, y termino con dos escrituras y cerramos, en primera de Tesalonicenses capítulo 5, porque acuérdense que el tema es el amor edifica, el amor edifica, entonces hablando todo esto que hizo Pablo en el capítulo 8 acerca de los ídolos nos habló es porque el amor edifica, y en el capítulo 9 todo lo que habla de servir a Cristo y ser enviado y de ser apóstol es porque el amor edifica, entonces pensando en eso, mire acá primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versos 8 al 11 dice ponga ponga en mente el amor edifica, diga conmigo el amor edifica, mire, pero nosotros primera de Tesalonicenses 5 8 pero nosotros que somos del día seamos primeramente como sobrio alguien define una persona sobria como es en sus cinco sentidos atento listo venezolanos dicen pila una persona que está alerta esa es una persona sobria porque lo contrario de sobrio es estar ebrio embriagado y embriagado anda atontado ¿no es cierto? borracho todo lo contrario de eso es estar bien alerta por tanto nosotros somos del día seamos bien alertas habiéndonos vestido con la coraza de fe número uno y de amor y con la esperanza de salvación como yelvo verso 9 léalo conmigo porque no nos ha puesto Dios para ira ¿para qué nos puso? sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo lea el verso 10 quien murió por nosotros para que sea que velemos o que durmamos vivamos juntamente con él ahora leo el verso 11 y dice por lo cual anímense unos a otros y edifíquense unos a otros así como lo hacen el deseo de Pablo para Corintios y Tessalonicenses para sus discípulos para todos los que él le habló de Cristo y estoy seguro que es el deseo de Dios para nosotros dice anímense unos a otros anima anima a toda la gente anima a tus hijos en la mañana cuando se van a ir a la escuela en vez de decirle ya sabes que no quiero ceros yo cuidadito con traerme ceros eso no lo vas a animar no tú tienes que decirle eres un campeón eres una campeona Dios está contigo Dios va contigo échale ganas pero ya sabes que Dios está contigo amén anima porque dice animaos unos a otros y luego dice y edificaos unos a otros edificaos como podemos edificarnos vamos a ir a la última escritura solo un verso Efesios 4 verso 29 esto va a ser como que es la cerecita ahí en el pasto Efesios 4 4 25 dice ¿cuáles son las primeras tres palabras en su vida? dígalo fuerte ninguna palabra corrompida eso es para empezar la Biblia nos dice amados ninguna palabra corrompida palabras corrompidas púscame otra versión y a ver si hay más amplificada para que nos den un poquito más de luz palabras corrompidas son palabras malas palabras pueden ser aquí pueden ser la que nosotros conocemos por maldiciones o palabras vulgares pero igual pueden haber palabras que no son ni maldiciones que no son vulgares simplemente son palabras que no ayudan por ejemplo tonto ahí está torpe ninguna palabra torpe torpe pero todavía púsqueme otra ninguna palabra que no ayuda eso es lo que habla decirle a una gente eres tonto eres lento eres torpe eres no sirves para nada todas esas no son maldiciones pero no son palabras que edifican ninguna palabra torpe salga de vuestra boca vamos a leer ninguna palabra corrompida dijimos nosotros acá salga de vuestra boca sino sino todos digan sino sino quiere decir en vez de eso debes de hablar esto sino la que sea buena y luego dice para que buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes con esa palabra termina porque dios quiere hermanos que cuando vayamos a hablar cuando vayamos a hablar donde que piensan ustedes donde quieran no nada más en la church en la casa en tu trabajo en donde quiera que estés con tus hijos con tu cónyuge donde quiera que estés recuerda eso ninguna palabra corrompida sale en vez de palabras corrompidas busca palabras que sean buenas para la necesaria edificación los cosas se puso un vestido una ropa y tú dices como que no te queda muy bien un poco feo y que a quien edificas y si a ella le gusta entonces mejor es decirle te ves cabal cabal te ves muy bien te ves muy guapa muy guapo tu esposo pone un sombrero tal vez parece tachuela pero tú nada ganas con decirle te ves como tachuela le gusta te ves bien caboy bien guapo y bien apuesto porque ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea necesaria para edificar ¿por qué? porque el amor edifica ¿qué hace el amor? edifica póngase edificio padre te doy gracias por cada persona que nos ha visto y oro también que el amor edifique tu vida y que tú te dediques a edificar a tu familia y a todos los que están cerca en el nombre amén